Hola, hoy lo que me espera está allá al frente, donde miran una arriba. Casi a la mitad del ascenso, duro, sin embargo le recomiendo, si usted quiere ascender acá, la cumbre del negro, esta fecha son especiales, porque no hay mucha tierra suelta, está muy firme el camino, como pueden ver, eso adhiere muy bien la bicicleta, seguimos, casi llegando a la cumbre, ya, una vuelta, terminamos este martirio, buenísimo, día hermoso, 8 de julio, 8 de julio, si vamos ya, casi, 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 no duele, no duele, este ascenso quiere mucha concentración, porque un mal movimiento, y mucha piedra suelta, no puede uno parar, patina la llanta, tiene que subir uno muy concentrado, sobre todo, como consejo, vayan en este tipo de ascensos, y traten de no ver para arriba, vayan el metro a metro, metro a metro, viendo, viendo hacia abajo, metro a metro, cada pedalazo es un metro menos, aquí vamos, llegando a la cima, por fin, llegamos, llegamos, se viene a lo emocionante, vamos para abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Llegamos con buen tiempo, excelente escalada, una tarde hermosa, disfrutenla, disfrutenla, nos queda el descenso, allá vamos. ¡Gracias! 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 Gracias.